hola cómo están buenos días estimados este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo dos cosas dos cosas 1 musurrona con 9 casos de kobe así es nueve casos de kobe y el asunto 2 la copa américa pelida porque argentina tiene rebrotes de código así que vamos a hablar esas dos informaciones hoy y por supuesto si te gusta este vídeo jugar arriba porque de arriba jugar arriba con la arriba y arriba ese lugar arriba nos ayuda muchísimo suscríbete activa la campanita de notificaciones y también por supuesto aquí como siempre nombramos a rolando nuestro miembro del canal recuerda que nos pueden ayudar con opción miembro del canal y por supuesto ahí van a encontrar así como puede ser miembro del canal aquí así que vamos a esta información en este momento no se puede decir más porque el cobit está creciendo y que espera la liga pro vamos señores que espera la liga pro para tomar decisiones sé que el fútbol se mueve no es caso es cobit señores y señores en el mucho runa tiene que pase lo de lo de a buscar otra vez solo digo no más yo solo digo no más pero es grave la situación es grave dice la noticia así este viernes 16 se hizo público que muchos no tiene más casos de coronavirus en su plantel previo al encuentro que tendrá ante barcelona sporting club por la fecha 9 del torneo nacional en mira pro está muy al pendiente del tema miguel miguel ángel lobor presidente la entidad pidió no hacer especulaciones sobre el tema aclaró que se están examinando resultados y se analizará todas las posibles variantes la dirección de salud de liga pro se encargará de este trabajo dice el doctor vera no son sorpresas no es control de dopaje estos procedimientos fueron creados en septiembre 2020 e informados a los clubes se llaman pruebas complementares que consisten si un club previo un encuentro con otros solicita las pruebas pcr el procedimiento indica que el club solicitante se hace cargo del costo de las pruebas y ambos se someten a las mismas barcelona le ha pedido a muchos luna estas pruebas el club turun graüense recibió la notificación a tiempo y las pruebas se realizaron con los más altos estándares afirmó el decano de la liga pro el número de contagios por el virus hacienda 9 los mismos que ya se encuentran aislados y serán tratados por los médicos del musu runa entonces que espera la liga pro y espera la liga pro para tomar decisiones del torneo ya la aucax ahora mucho corona hay que ver también con independiente que viene de brasil 3 está esperando que no haya clubes si supuestamente hoy había una 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 reunión urgente sobre este tema pero esto necesita ser revisado y recuerden que el comet aquí no vengan a decir que sí que que tuvo tiempo el musu runa para y que bien jugadores recuerden el sistema comet y si le faltan jugadores basta con el mínimo reglamentario también este equipo que espera la liga pro aunque es mucho ruido bueno una noticia señores y señores eso tiene que ver con lo mismo la copa américa está en peligro la copa américa está en peligro justamente por el aumento de casos allá en argentina Dice la noticia también, esta noticia se genera desde, aquí tenemos la información, desde Estudio de Fútbol. Con una frase contundente, Alberto Fernández puso seriamente en duda la realización de la Copa América 2021. El certamen continental será organizado entre Argentina y Colombia, pero el mandatario no estaría de acuerdo en ejecutarlo. Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos y cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el tema, lanzó Alberto. En esta misma línea Fernández agregó, salir de Argentina e ir a jugar a lugares donde los contagios son importantes, si se hace habrá que tener extremo cuidado. Sin salir de Argentina, los equipos están teniendo altos niveles de contagios, saliendo de Argentina va a ser peor. Actualmente el fútbol argentino atraviesa una ola de contagios, igual que el resto de la sociedad. Todo esto me preocupa, veo objetivamente lo que pasa con los equipos argentinos, veo lo que pasa en los planteles y no han salido de la Argentina. Los contagios se repiten, no es otra cosa que el producto de ser parte de una sociedad donde los contagios aumentan simplemente. El presidente de Argentina está preocupado por esta situación y miren que ya estamos prácticamente a menos de dos meses de la Copa América. Y Argentina tiene niveles altos de contagios. Colombia también los tiene. Considero que esta situación del COVID va a generar más problemas. Pero si se llega a ejecutar la Copa América, van a haber muchos contagios y puede desencadenar algo incontenible. Así como la Liga Pro, que tenemos en este momento dos clubes con asuntos de COVID. Muchos runas. Aucas. Así como Águilas Doradas en Colombia. Así como está pasando en este momento en Argentina. ¿Qué es lo más aconsejable? Suspender torneos. Yo sé que el fútbol es muy importante, pero en esta situación lo importante es la vida. La vida de las personas. Y si hay variantes. De Reino Unido. De Brasil. Y de todas partes del mundo. Tenemos que tomar conciencia. El asunto del COVID no es algo para tomarlo a la ligera. Señores Liga Pro. Tomen una decisión. Tomen una decisión. Porque esto va a estar incontenible. Síganme en las redes aquí en Momentos Deportivos. En YouTube. En Facebook. Y por supuesto, dale un like a este video. Suscríbete al canal. Y aquí vas a encontrar videos alusivos. Inclusive aquí va a salir video de cómo se va a jugar la Copa América. Aquí lo vamos a poner para que ustedes vean en qué estado se iba a jugar. En qué ciudades se iba a jugar aquí. Así que aquí lo vamos a poner como recomendación. Y sobre todo, suscríbete. Y sé cómo Rolando. Miembros del canal para que apoyes en la comunidad Momentos Deportivos. Así que este es su servidor Jimmy Escalante. Nos vemos. Liga Pro. Ojo con eso. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!